Belleza, carisma, talento, creatividad y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Kaeli, influencer y youtuber que ha logrado conquistar a personas de todo el mundo. La fama y popularidad de Kaeli pueden verse reflejadas en su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de 9 millones de seguidores quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la joven celebridad de las redes sociales comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de los proyectos en los que participa. Sin embargo, en los últimos meses Kaeli ha demostrado que ya no es aquella niña que causaba revuelo cada miércoles que colgaba un vídeo de Youtube, sino que ahora es toda una mujer capaz de luchar por sus sueños y conquistar sus metas. Recientemente, Kaeli compartió una imagen que emocionó a su público. En la instantánea se puede ver a la youtuber posar de espaldas. Tiene un ajustado pantalón de flores y un top con el mismo estampado. Cuando sientas mariposas, te seguiré. Escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 597 mil me gusta y más de 2 mil comentarios que elogian su belleza. Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los cibernautas aseguraron que otra celebridad la había opacado. Se trató ni más ni menos que de Norma Palafox, jugadora de las chivas que ha logrado enamorar a sus fanáticos con su talento en la cancha y por su carisma fuera de ella. Norma Palafox también es sumamente popular en Instagram, pues cuenta con más de un millón de seguidores quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. En la foto con la que, de acuerdo con el público, superó a Kaeli, Norma Palafox aparece de espaldas, tiene el short de la escuadra deportiva a la que pertenece y está alistándose para un partido. Esta no es la única imagen que ha causado furor, pues otra donde aparece utilizando un bikini azul, también lo hizo. En esta publicación, Norma Palafox tuvo más de 360 mil me gusta y miles de comentarios donde sus fanáticos mostraban el respeto y admiración que le tienen. ¿Qué opinas sobre Norma Palafox? ¿Crees que es más atractiva que Kaeli? ¡Crees que es más atractiva que Kaeli! ¡Crees que es más atractiva! ¡Crees que es más atractiva que Kaeli!